¡Suscríbete al canal! Yo diría que es de cartas, sí, Discover Cards Es de cartas, roguelike Tiene muy buena pinta, la verdad Y... quiero probarlo con vosotros Porque he visto muy, 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 muy poquito Y en cuanto lo vi O sea, vi 10 segundos del juego En un canal, La Glosajón, que veo yo mucho He dicho, nada, voy a pedir K Y me lo han dado hoy, ahora mismo He dicho, voy a probarlo, es tutorial Vale, descubre el juego y aprende un poco lo básico, ¿no? ¡Qué frío hace! Bienvenido a tu primera partida De Forward Tu objetivo es derrotar esta Dungeon Moviendo las cart... ¿Cómo? Moviéndote de carta en carta Dice, abajo encontrarás la carta de tu personaje Ok Las cartas se mueven Vale, las cartas que muevas Tendrán diferentes efectos Dice, delante de ti hay una carta de escudo Puedes hacer clic en ella para ver sus efectos Escudo, 2 Te da 2 de armadura, ¿vale? Ay, creo que ponía algo más y no lo leí Vale, mueve tu personaje hacia adelante Para ganar 2 de armadura, ¿no? Vale, lo voy entendiendo ¿A quién te puede encontrar tu vida? 14, vale Vale, tienes que evitar que llegue a 0 Si no pierdes Tu armadura recibirá daño antes que tu vida Ok Vale, dinerito Vale, 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 vale Las cartas enemigas te atacan O sea, si tú te pones delante de ellas Atacan automáticamente Creo Has entrado en el campo de visión de un enemigo Así que te ha atacado Te ha infligido 5 de daño Has perdido 2 de armadura y 3 de vida Dice, los enemigos siempre te atacarán Si te pones delante de ellos Con esta flechita de aquí Dice, depende de ti tener cuidado, ¿vale? Y no ser visto Dice, sin embargo, si les derrotas dejarán loot Cuanto más fuerte es el enemigo Mejor la recompensa grande Ese va a ver Se va a ver tolino Estos follows de arriba que salen aquí Es por Twitch, ¿vale? Son cuando la gente le da seguir en Twitch Si no me equivoco A ver Correcto Así que muchas gracias por seguirme en Twitch Aquí, vale Te ha dejado una carta de oro Vale, muévete cualquier carta cerca de ti Solo puedes moverte en cartas que estén directamente conectadas contigo En contacto contigo, ¿vale? O sea, me imagino que puedo moverme o aquí, o aquí, o aquí, ¿no? Si me muevo aquí, ¿de cuánto me pegaste, tío? Dos de daño Por lo cual, si me pongo aquí Grande también, Blackrock Si me pongo aquí, ¿qué pasa? Ah, desaparece lo antes Vale, solo puedes escoger un camino Si me pongo aquí Le pego yo a él Pero me pega esta materia de aquí, ¿no? A ver, vamos a probar Ah, vale Me hace daño tanto en el que me pongo Como el otro No puedo moverme aquí, ¿no? Tengo que hacer aquí o aquí Ha aparecido una carta de maná Vale, es el recurso que te permite utilizar poderes especiales Que es esto de aquí, ¿no? Pilar de fuego Inflige dos de daño a los enemigos visibles Tío, ah No sé qué le he dado, perdón Vale, voy a ganar un shield Ha aparecido una carta de objeto Anillo de maná Vale, puedes darle click Para ver sus beneficios pasivos, ¿no? Reduce el coste de tu poder en uno Intenta llegar a él, vale Puedo hacer click de mi personaje Para ver el inventario Anda, mira, si tengo una manzana Te cura seis cuando empiezas un nivel Vale, a través de tu viaje Descubrirás nuevos objetos Coleccionables, bla, bla Algunos objetos son más raros y poderosos que otros Pueden cambiar el juego y tu estrategia Vale, poción de maná Poción de vida Anillo de maná Vale, reduce el coste de tu poder en uno Ok Dinero Vale, podría enfrentarme a este diablillo, ¿no? Con esta armadura Vale Monedas ¡Es el boss! Dice Un poderoso enemigo ha aparecido Es un boss Los bosses están marcados con una corona Al final de cada dungeon Encontrarás un boss Al que debes derrotar Vale, intenta planificar siempre tus movimientos Vale, para mantener tu vida Tu armadura y tu vida a tope Para anticipar esta batalla, ¿no? Anticipando esta batalla Vale, todo depende de ti Derrota al boss No voy a poder Me va a quedar uno de vida Me he quedado a un HP Dice, sobrevive un ataque con uno de vida ¿Y esto qué es? Te da uno de vida máxima Bien hecho Derrota al boss Ahora puedes jugar a partida real ¡Está guapo, eh! ¡Está muy, muy guapo! ¡Me encanta! Stange ¿Qué es un stench? Vale, cuatro aromas o algo así Llenan tus fosas nasales, creo Tan pronto encuentras la fuente de esta atrocidad Una oleada de criaturas Bla, bla, bla No sé qué, dispuestas a devorarte Vale Vale Vale, está guapo, ¿no? El escudo, evidentemente Vamos a por la poción de vida Vale, podríamos coger la armadura Me va a quitar tres Pero en este me va a quitar cuatro Es que me gustaría coger esa poción de maná No puedo coger eso Creo que he tomado un mal camino, eh Aquí me van a pegar una hostia Vale, pero quería coger el maná ¡Hostias! Nada, he perdido, eh He perdido, he perdido, he perdido Vale, es que me he movido muy mal Dice la nuez Ganas tres de durabilidad de armadura Y segar dos Cuando empiezas un nivel No puedes ver el valor de las cartas Dura dos movimientos Vale Daño recibido Calaveras recolectadas Vale Game over Let's try Vamos a intentarlo Nivel 1 de 13 Esto no sé muy bien qué es Esta presentación aquí de delante No sé muy bien qué es Vale, tu armadura Tu maná Ok Vamos a por esto Armadura Poción de maná Un diablillo Me he quitado uno No pasa nada ¿Qué es esto? Me da dos venenos Vale, pues Armadura Me he quitado Espantapájaros Me curo Tengo el poder, eh Me va a matar, tío Me quita nueve Ay, Dios Es muy complicado, tío Es muy complicado An elderly woman appears on your way and offers you a drink Dice, una mujer anciana aparece delante de ti y te ofrece una bebida Dice, inspeccionas el vial, pues eso, disgusting, ¿no? Que te desagrada Y decides rechazarlo de forma amable, ¿no? La mujer, rabiosa, se transforma a sí misma en una criatura abominable y te dice La muerte es el regalo que te ofrezco Voy a por ti Ah, es como el boss, ¿no? Es como la prestación del boss ¿Qué es el...? Vale Vale, ok, ok, ok El veneno es uno de daño con cada movimiento Hay que ir aquí, yo creo Aunque me pegue de tres Vale Escudo Aguanto los dos Poción Dinero ¡Eh! ¡Cofre maldito! Te fuerzas a coger una carta, un objeto maldito Eso o un hueso Broken bone Dice, esta carta corrupta tiene un efecto negativo Hostia, el precio de las cartas aumenta en ocho monedas de oro Pero, ¿y qué da el hueso? No da nada al hueso Carta común O sea, el efecto negativo es este Pero, ¿qué me da el hueso? Voy a cogerlo Vale, pensé que iba a tener algún efecto oculto si lo cogía, ¿sabes? Pensé que no podía ver el efecto del hueso hasta que lo cogiera Pero no, únicamente lo que hace es aumentarme el coste de las cartas que quiero comprar O sea, en la tienda, supongo No da nada más Vale, escudo Diablillo Escudo Dinero Espérate un momento Ya, me voy a quitar cuatro, aquí seis Y luego esto supongo que es el boss Espada Inflige tres daños a todos los enemigos visibles ¡Qué bueno! Esto, escudo Vale Me lo pasé Bien Y ahora me das tres objetos a escoger, ¿no? Todas las pociones de curación O sea, todas las cartas con efectos de curación Remueven tus estatus Positivos y negativos Entonces tienes veneno Parálisis, supongo Cegar Zanahoria Hostia, te da O sea, le aumenta el valor de las pociones de curación en uno Pero reduce el efecto de las cartas de armadura en uno Hacha dorada Cuando atacas a un enemigo ganas cuatro de oro Vale De Grittering Chest Descubres una cruz en el suelo O sea, una X en el suelo Mientras excavas, encuentras un cofre dorado lleno de objetos brillantes Estoy por ir a por el escudo, ¿eh? Armadura La mujer misteriosa Una persona extraña Envuelta en una máscara O sea, oculta tras una máscara colorida Se acerca a ti y revela Que te revela que eres el elegido Te ríes nerviosamente Mientras ves asombrados sus manos Que empiezan a brillar, ¿puede ser? La persona desaparece Y te das cuenta De que te sientes mucho mejor Anda Una bebida máxima o curarme entero Bueno, yo creo que curarme entero, ¿no? Una presencia maligna Tu visión se vuelve borrosa Y una presencia demoníaca se acerca a ti Abre tus ojos White es como poco, ¿no? Algo así Y ves una sombra oscura Una sombra negra De repente se lanza hacia ti Vale Le gane cinco este cabrón Vale, podríamos hacer aquí Le perdemos uno Escudo Matamos a este Poción de curación Escudo ¿Qué es esto? Powerless por tres Ya no puedes usar tu poder Hostias Tiene un perjuicio Vale, pues voy a coger esto Tanqueamos a este Este es venenoso, ¿no? Veneno por dos Bueno Poción de mana Vaya hostia Me acabo de comer Protección por tres Give one armor durability after each move Me da una armadura Después de cada movimiento Esto me causa cheguera Hostia, voy a... Estoy jodido, ¿eh? Vale Vida 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 Me pega de once Y justo once Es lo que me queda de vida, tío O sea, su vida Es también su daño, ¿no? Armadura venenosa Todas las cartas venenosas Te dan dos de durabilidad de armadura Orbe roto Rara, ¿eh? Te da protección, avaricia y stealth O sea, sigilo Cuando coges un hipte corrupto Guau, lo de estilo es muy tocho, ¿no? Bloque de hierro Cartas de corazón Te dan seis de armadura Pero no aumentan tu vida máxima El broken orb No está nada mal No sé, no me convence mucho nada Esta es común Quizá el orb es lo mejor, ¿no? Joder, otro combate Desde a lo largo del camino Un ejército de arañas Bloquean tu camino Y te rocian con sus telarañas Te las arreglas para escapar Y te mueves hacia adelante Listos para luchar con la reina Vale Esto, escudo Vale Pilar de llamas, papito Vale, escudo Poción Poción Maná Espada, tío Cuatro daño a todos los enemigos visibles Me va a pegar el dragón Está bien Poción de maná Cofre del mercader Te permite comprar objetos con dinero Pero necesito la vida, yo creo, ¿eh? Me va a pegar de once Estoy muerto ¡Ah! ¡Eh! Ha avanzado bastante, ¿eh? 169 No está nada mal Voy a volver a intentar Es difícil, ¿eh? Dice Caminando a lo largo de un camino desierto Te encuentras a ti mismo frente a un gran hoyo Que tiene mucho Bueno, que tiene como 10 metros de diámetro Dice Te agachas para observar Y ves a muchos monstruos Viniendo a toda velocidad Te han visto Vale Ok, cuatro armadura Te mato a ti Cuatro dineros Poción de maná Aquí Escudo No puedo ir para si aquí Pierdería mucha vida Pero claro No paso Vale Raíz curativa La siguiente carta de poción No aplicará veneno Se destruye después de usarla Escarabajo rojo, ¿no? Bueno, Beetle creo que es carabajo Te da una poción curativa Por cada ítem corrupto en tu inventario Todas las pociones Todas las cartas de efectos curativos Remuestro los efectos de estatus Veo por la raíz Dice Una pequeña y brillante criatura voladora Vuela en círculos a tu alrededor por varios minutos Te detienes para perseguirla Y se detiene O sea, se para en una de tus heridas La cual desaparece instantáneamente Te sientes mucho mejor Full health Tengo más vida máxima que antes Antes no tenías solo 13 Vale El pasillo del de la mansión Está encantado Eso seguro Tus preocupaciones Vale Tus preocupaciones Están en realidad Cuando ves un espectro oscuro Aparecer delante de ti, ¿no? Y que te vayas Vale Me gustaría coger esto, en verdad, ¿eh? ¿Cuánto dinero tengo? Veintinueve Veintinueve Vamos a verlo Ah, mira Esto está bastante bien, ¿no? Demon Claw Te cura completamente cuando coges un ítem corrupto Cuando recibas armadura Te cura Voy a comprar esto Ceguera, ¿no? Escudo Pusión de maná Escudo Bien Orbe de la muerte Cuando utilizas tu poder Infrías uno de daño a todos los enemigos visibles Por cada ítem corrupto en tu inventario La nuez Ganas 3 de armadura Y ceguera Espada etérea Hostia, está muy bien La próxima espada que consiga Aplica su efecto dos veces Barking Ladridos, ¿no? Dicen a Rotten Wooden O sea, una puerta de madera podrida Bloquea tu camino Cuando la empujas Escuchas un Un ladrido nervioso, ¿no? De un perro gigante Y quieres darte la vuelta Pero detrás de ti Los monstruos te persiguen Avanzas Cerbero Vale, cinco armaduras Seguro Pusión curativa ¿Qué es esto? Dice, el castillo a la distancia Parece emanar Un poder mágico extraordinario Vamos a ir allí, ¿eh? ¿Me curo o peleo con la raíz pocha esta? Vale, quiero ir aquí ¿Hay cambio de zona o algo así? Vamos a usar esto Bien Cofre de los muertos Te permite comprar itens por calaveras Tengo 15 calaveras A ver, ¿qué es esto? Vale ¿Qué son las calaveras? ¿Quién me da calaveras? Ah, la calavera igual son los monstruos que voy matando ¿No? Pergamino Incrementa la probabilidad de objetos raros y legendarios Todas las cartas de maná Infligen dos de daño a todos los enemigos Planta medicinal Todas las pociones te curan del veneno O sea, yo creo que eso está muy bien, ¿no? Incrementa la probabilidad de objetos raros y legendarios Todavía no nos va a ser ningún legendario Pero me gusta esto De que las pociones hagan daño Vale ¿Quién es este tío? El caballero negro El misterioso caballero negro inspira tanto rabia O sea, furia como miedo Él sabe cómo usar la fuerza Y... Ancuning, no sé qué Para atacar a sus enemigos ¡Ah, que hemos desbloqueado a un personaje! ¡Qué guapo! Puedes escoger este personaje en tus siguientes partidas El misterioso caballero negro inspira Vale ¡Qué guapo! Que hay más personajes y demás ¡Qué chulo! Me encanta Vale, podemos curarnos o matar a este tonto Vamos a matarle Me permite escoger una recompensa A ver, vamos a usar esto Me como dos Sí, por una recompensa Curarme entero O... Bueno, es lo mismo, ¿no? Poco pocho Pero bueno Escudo Escudo Poción de maná Dinero Voy bastante fuerte ahora, ¿eh? Voy bastante fuerte, tío Libro de protección Incrementa la probabilidad de que los enemigos Espérate La probabilidad de que el... De que el luz de los enemigos Sea una carta de escudo Vale O sea, en lugar de arte oro Que sean escudos Está muy bien, ¿eh? Mapa Revela la distancia restante Hasta el final Del siguiente nivel Más o menos, ¿no? Bombilla Todas las pociones Curan de la ceguera Hostia, me gustan muchísimo estos dos Pero voy a coger esto Lo de los escudos está muy bien El carefree No sé muy bien qué es El alquimista No sé qué Vale Caminando cuidadosamente Ves un extraño hombre Cortando hierbas Mientras canta Se gira hacia ti Y te saluda, pues Amistosamente Y te muestra algunos objetos Que comprar Curarme entero Es worth it Mira Poisoned Moon Run Te hace uno de daño Cuando te mueves En línea recta Vete al carajo Vale Los objetos malditos Lo que hacen es Amplificar los beneficios De otros objetos Por lo que entiendo, ¿no? Entra o muere Sientes el peso De una mirada Algo así Clavándose fuertemente No sé qué No sé El peso de Te están mirando, ¿vale? Y colapsas en el suelo Cuando te despiertas Estás frente a una puerta Que pone Entra o muere, ¿no? Escrito con sangre Sin dudar Enfrentas Lo que está detrás de la puerta Ufff Filling potions No me valen para nada Dinero Prefiero armadura La verdad Vamos a hacer daño Para minimizar El daño que nos hacen Dinero Ese veneno No me gusta Una mierda Pero bueno Ay, qué caro Diamante robado Mientras tengas Sigilo Beast Towns Menos uno De las cartas enemigas Beast Towns Subida, supongo, ¿no? Es legendario Pero claro Es que no tengo Ningún tipo de sigilo Piña Todas las pociones Te dan uno de grit No me gusta nada De lo que me están ofreciendo Acabo de tomar Muy mala decisión ahí, ¿eh? Me curio Y ataco El escarabajo O cojo escudo Escudo, ¿no? Pusión de maná Escudo Cofre dorado, ¿eh? Ufff Cuchillo de oro Cuando atacas a un enemigo Ganas 12 de oro Tócate el mercader Puedes cambiar las cartas Que te ofrecen Tres protección Cuando empiezas un nivel Ah, pierdo aquí Pero pierdo por muy poquito Vale, último try ¿Vale? Última run Qué guapo Y puedo cambiar de personaje Ataque espectral Sientes una sombra maligna A tu alrededor Estás en alerta Y... Bueno, distingues Delante de ti No sé qué Un espectro Vale, distingues delante de ti Un espectro terrible, ¿no? Un espectro Armadura Dinero Muchas gracias Ah, quería el maná, tío Escudo de 4 Bien Dinero No me interesa Cofre Armadura 3 Armadura 3 No me han quitado Ni la armadura ¡Chaval! Barra de oro Añades una moneda de oro En tus siguientes niveles Espérate Ah, vale Añade una carta de... De moneda de oro En todos los niveles siguientes Collar de invisibilidad Ganas steel dot Cuando empiezas un nivel Vale Y el escarabajo negro Añade una carta de protección Por cada intercorrupto En tu inventario En todos los futuros niveles Pega el steel Que no lo he utilizado La taberna Vale Te aproximas A un gran establecimiento Donde hay muchísima gente hablando Es una taberna ¡Grande, Manuel! Decides tomar un descansito Para comer y descansar No tengo nada que... Estoy a tope, ¿verdad? Yo de vida 15 de 15 Sí Criaturas horrendas Vale, tomas el camino No sé qué El viento a través del valle Bla, bla Eres objetivo De un grupo De criaturas Ocultas Misteriosas No hay más opción Que luchar contra ellas Mantengo la armadura Del nivel anterior Eso me gusta, tío Los enemigos ya no me atacan Por lo cual puedo ir aquí Coger esto Y atacarle yo O no atacarle Preferiría eso La verdad No tengo más stealth, ¿no? No Escudo de uno Qué pocho, ¿no? A ver, puedo ir así Hostia Que son ocho de año Uno de vida, tío Uno de vida ¡Eh! Capa de invisibilidad Cuando atacas un enemigo Cuando tú atacas al enemigo Ganas dos steals Añade menos una carta De veneno ¿Cómo que menos una carta de veneno Por cada item corrupto En tu inventario? La capa Una dieta saludable Un goblin te ve Y se aproxima hacia ti Dice No tiene tiempo Ni de dar dos pasos Antes de que su cabeza Caiga Caiga, ¿no? Por las garras poderosas De un cervero El perro de tres cabezas Eres el siguiente en la lista Vale No me están viendo los enemigos Voy a ir aquí Le ataco yo a él Oh Poción de cinco Qué rico Vale Que era el powerless A que te reducía el poder, ¿no? A que ya no puedo utilizar el poder Es verdad Puedo atacarle yo a él De tres Creo que es mejor, ¿no? Vale, no pasa nada Está brillante ¡Es legendaria! Añade tres cartas de espada En tus futuros niveles Libro de protección De que los enemigos Suelten protección Escudo maldito Cuando empiezas un nivel Ganás una durabilidad O sea, una armadura Por cada corrupto Vale Voy a llevar la espada legendaria Vale, maná Armadura Sigo en sigilo, ¿no? Por lo que veo Vamos Espada rota Ganás una carta de espada Esa es buena ¿Contrato? Ganás tres de oro Cuando empiezas un nivel Y poder ver la distancia Porque veo la espada, la verdad ¡Eh! Un descanso bien merecido La colina que acabas de trepar Te deja exhausto Afortunadamente Ves un pueblo en la distancia Que seguramente te ofrezca Un caluroso Un reconfortante descanso ¿Qué es esto? Tienda Taberna Compra algunas Pociones refrescantes O sea, refrescantes O sea, curarme y demás Comprar equipamiento Lo que no tengo dinero, ¿eh? Nada, tengo Tengo muy poquito Tienda de alquimista Joyería ¿Qué es la forja? Comprar armas y escudos Food market A ver ¿Qué es la forja? Daga demoníaca Recibes dos venenos Y dos cegueras Cuando empiezas un nivel Llave de oro Los cofres te dan tres de oro Vale Pocho, ¿no? ¿Y la joyería? Orbes, no sé qué Vale No he hecho nada En el pueblo Vale Ah, qué pena Voy a por ti Escudo Pusión de maná Escudo Escudo ¿Qué coño es esto, tío? Quita siete Ah, no puedo llevarme nada Bendita ceguera, ¿eh? Ya no tengo ceguera Me voy a pegar este Bueno, pero le quito tres con esto A este de delante Me quita de las solo tres Espada de cuatro Vale, me salvo Rubí Vale, las cartas de oro Tienen un 20% de probabilidad De curarte un HP No está mal eso, ¿eh? Te cura una vida Por cada enemigo visible Cuando empiezas un nivel Cuando recibes ceguera Ganas un punto de maná Prefiero esto, la verdad Una voz Disturbing ¿Qué significa? Bueno, que te... Joder Molesta o algo así, ¿no? En tu cabeza Una voz ominosa dice Lo sé todo Te veo Vuelve Una horda de criaturas Se la enseñan por ti Ahí no puedo irse al poder Cofre maldito Os de gorgona Tu campo de visión se reduce Eso es una mierda Alas de dragón Los enemigos te atacarán En diferentes direcciones ¿Qué cojones? Carne de monstruo Joder Cuando un enemigo te ataque Tiene la probabilidad De infligirte tres venenos Pero, tío Y tú que elegir algo Por narices, ¿no? Me llevo esto Es que no hay nada mejor Yo creo Me encantaría este escudo Pero ese me va a envenenar Me arriesgo Vaya hostia Me ha dado ¿Qué era el cofre de los muertos? Ah, ítems por calaveras Es verdad Tengo 28 calaveras Worth it Yermo dorado Cuando obtienes dinero Ganas una armadura Si no tienes armadura Han ido de maná Esto es muy bueno, ¿eh? Y el mapa Me estoy yendo al pozo 5 y 3 son 8 8 y 4 son 12 Me mata 6 y 5 son 11 Vale Me mata el veneno ¡Dios! Vitality Blade La hoja de vitalidad Vale Reemplaza todas las pociones Por cartas de espada Pluma Mientras tengas steel Te da una carta de espada Y el hacha Venga, vamos a llevarnos esto El cofre oculto Te aventuras en un lugar abandonado ¿No? Después de una búsqueda Encuentras un cofre Enterrado en el suelo Y decidas abrirlo ¿Por qué cojo esto ahora? ¿Va a hacer daño a los enemigos? Pues fío el escudo, ¿no? ¡Eh! Paseo oculto Dice, un sistema complejo De no sé qué Bloquear la puerta Después de algunas cuantas horas Dice, inadvertidamente Colocas tus manos En una piedra colorida Que activa Un sistema de apertura Cuando entras Descubres una habitación Llena de joyas ancestrales Te devoraré Qué guapo Un montón de objetos Malditos, ¿no? Eso es muy bueno, ¿eh? Ah, me he muerto Me he muerto, tío ¡Eh! Que guapo Solo he hecho un 7% Y he cogido solo 19 ítems 19, 147 Logros, 1, 17 ¡Wow! ¿Qué? A ver, New Game Tutorial Classic Desafíos Gana una partida Para desbloquearlo A ver Ah, que hay un Hostias Hay un montón de personajes El caballero negro Y tenemos a este tío Que tiene diferentes poderes Para desbloquearlo Hay que ganar una partida Con el poder anterior Te tiene más vida, ¿eh? ¿Qué hace la magia de este? Ganas 3 Uh, 3 sigilos Escúchame Vaya juegazo Si queréis serie Dejad un like Coméntamelo Y nos vemos en el siguiente episodio Chao Subtitulado por Jnkoil